Bien pues continuamos con nuestro programa pastores con olor a ovejas y luego de escuchar estos testimonios tan motivadores de los peregrinos que estuvieron allí en la Isabel a Puerto Plata y también de escuchar los mensajes de los obispos tanto de nuestro obispo monseñor Francisco Sori en su humilía y su agradecimiento también nuestros obispos auxiliares. Vamos ahora a compartir con ustedes en esta última parte del programa de hoy el breve mensaje que los obispos dominicanos han dado a conocer a todo el país al concluirse la asamblea plenaria de los obispos de la conferencia del episcopado dominicano pues esta ha sido la 56ª asamblea plenaria de los obispos en la cual como habíamos dicho en programas anteriores ellos pasaban revista a todas las programaciones pastorales para este año y el año que concluye y también mirando un poco la proyección de los trabajos pastorales hacia el año siguiente. Vamos a leer brevemente el texto que nos han dado a conocer nuestros obispos al final de esta asamblea. Los obispos de la iglesia católica en la república dominicana al clausurar la 56ª asamblea plenaria nos dirigimos a la nación de manera especial a todos nuestros feligreses celebrando nuestro caminar unidos en estos 35 años del plan nacional de pastoral compartiendo experiencias y reflexionando sobre la realidad eclesial y social del país. Nuestro encuentro se llevó a cabo del 1 al 6 de julio en la casa arquidiocesana María de la Altagracia en donde participamos de un retiro espiritual como primer punto de agenda. Luego correspondió a cada obispo presentar un informe de la situación pastoral y social que vive su diócesis. Unidos como hermanos que formamos la conferencia del episcopado dominicano dialogamos en torno a las realidades que vive nuestra gente. Detectamos grandes desafíos a los que debemos como iglesia y como sociedad prestar mayor atención. De igual manera observamos con alegría avances en algunas áreas importantes de nuestro pueblo. Al proclamar el 2018 año de la Eucaristía somos testigos de los frutos que da el Señor a través de este sacramento, fuente de comunión e impulso de la misión eclesial. Nos encaminamos con distintas opciones a la celebración del 525 aniversario de la primera misa celebrada en América. Los congresos, peregrinaciones y concentraciones en torno a esta festividad nos van mostrando una iglesia que responde a su fe, aunque con grandes retos para continuar evangelizando y revelando el rostro del amor de Dios en medio de una sociedad seducida por el mal y el hastío de las realidades que padece. En cuanto a la opción social que realiza la iglesia, reflexionamos que es prioridad la atención a las familias, mujeres abusadas y desprotegidas, a los adultos mayores y enfermos, así como las personas sin techo ni alimento, por lo que hacemos un llamado a los agentes de pastoral social y cáritas diocesanas para continuar aunando esfuerzos en procura de responder a estas necesidades a través de los proyectos que se llevan a cabo en cada diócesis del país, tales como Proyecto Hombre, que busca la rehabilitación de personas drogodependientes, y el Banco de Alimentos, que distribuye comida a centros nutricionales, asilos de ancianos y centros educativos. De igual forma, vemos necesario continuar promoviendo proyectos de construcción de viviendas y de diversas obras sociales que se han desarrollado, principalmente en el sur del país, a través de la Fundación de Desarrollo ASUA San Juan Elías Piña Fundacep, y también el desarrollo de procesos educativos y de concentración, suscitando la defensa de los derechos humanos, logrando que el número de personas no declaradas haya disminuido de 34% a 6%, gracias a la red de profesionales voluntarios integrados al Centro Diosesano de Asistencia Jurídica, SEDAJUR, y el apoyo de la Junta Central Electoral. En cuanto a la educación, como institución que vela por el ser humano de forma integral, apostamos por fortalecer y contribuir al desarrollo del país a través de las escuelas parroquiales y las siete universidades católicas insertas en las diferentes regiones del país. En tal sentido, destacamos que la Pontificia Universidad Madre y Maestra, Pucamayma, adquirió la patente internacional por la invención de alta tecnología en el área de nanociencia, convirtiéndose en la primera institución de educación superior nacional en lograr este hito en el área de la investigación, así como la creación del primer laboratorio de nanobiología y el primer banco de piel de la República Dominicana. Los obispos, conscientes de los desafíos de nuestra sociedad, consideramos como un reto muy importante la formación integral del ser humano, que le permita valorar y respetar la vida en todas sus etapas, tanto de los hijos como de los padres, trabajando para que el pueblo no se deje confundir, pues lo que promueve la Iglesia es la lucha por la vida de todos. Hemos reafirmado ante la ciencia, las leyes y ante Dios, que nadie tiene derecho a condenar a muerte a un inocente y mucho menos a un niño indefenso. Impulsemos políticas públicas que, lejos de condenar a muerte, sean precursora de la defensa de los derechos humanos, empezando por el primero y más importante, la vida de todos. Hemos revisado los criterios de formación en los seminarios con el objetivo de continuar fortaleciendo la preparación integral de los candidatos al presbiterado, de acuerdo a la nueva Ratio Fundamentalis Instituciones Sacerdotalis, documento orientado a ordenar la formación de los futuros sacerdotes en todos los seminarios del mundo. Tenemos el compromiso de motivar a nuestros seminaristas a una mayor identificación con Cristo, Cabeza, Pastor y Siervo, enfatizando la dimensión espiritual, humana, comunitaria e intelectual que contribuye al desarrollo de sacerdotes líderes íntegros, modelos de servicio, entrega y fidelidad a sus compromisos eclesiásticos y sociales. Durante nuestro encuentro, oramos por los pueblos que en estos momentos atraviesan crisis internas sociopolíticas y económicas, como Haití, Nicaragua y Venezuela, y en solidaridad exhortamos la continua búsqueda de la paz a través del diálogo sincero, convencidos que es posible encontrar una salida consensuada que evite una mayor división y derramamiento de sangre. En tanto, deploramos y repudiamos las agresiones que en Nicaragua se han realizado a todo el pueblo, incluyendo a obispos y sacerdotes que buscan la defensa de los nicaragüenses. Que el Señor les mantenga firmes como valientes testigos suyos en medio de la violencia y las injusticias que arropan a esa nación hermana. Otros temas pastorales y sociales fueron abordados durante nuestra asamblea plenaria, los cuales compartiremos en su momento oportuno. Que María de la Altagracia, quien respondió a aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, nos acompañe en la construcción de una mejor república dominicana. Firman los obispos de la conferencia del episcopado dominicano. Pues esta ha sido para nosotros la síntesis y el mensaje de los obispos de la conferencia del episcopado dominicano al terminar su 56ª asamblea plenaria de los obispos como cada año. Agradecemos este mensaje motivador para los obispos y también que expresa la solidaridad de la iglesia y el pueblo dominicano con los países que están pasando por momentos difíciles como es el caso concreto de Nicaragua. Pues estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Pero hay una actividad que se ha tenido en nuestra arquidiócesis que ya habíamos anunciado y es la fiesta de los 25 años de vida sacerdotal de nuestro querido y apreciado padre Manuel Ruiz quien es el director de Televida, este canal y también de las emisoras de nuestra arquidiócesis Vida FM y también Radio ABC. Quisiéramos compartir con ustedes algunas imágenes de esta fiesta tan hermosa de nuestro querido padre Manuel Ruiz en sus 25 años de vida sacerdotal. He aquí algunas de las fotografías que ilustran cómo estaba aquel lugar lleno de gente, de los amigos de nuestro querido padre Manuel allá en el santuario del Santo Cristo de Bayaguana, su parroquia natal. Él quiso compartir allí con todos los parroquianos que le vieron hacer y crecer y surgir su vocación sacerdotal y con sus amigos sacerdotes, muchos de ellos que fueron ordenados en el mismo año que él y que fueron compañeros en el seminario. Así que felicitamos nueva vez al padre Manuel Ruiz por sus bodas de plata sacerdotales, sus 25 años y oramos al Señor para que continúe dando tantos frutos espirituales y llevando la evangelización a través de estos medios de comunicación. Pues nosotros no podemos terminar nuestro programa sin impartir desde acá la bendición que todos ustedes siempre esperan al final de nuestro programa, no sin antes invitarles a que la próxima semana pues vuelvan a sintonizarnos por este mismo medio y a esta misma hora en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Amén.